Hoy nos adentramos en el mundo de Iron Man para descubrir la asombrosa armadura Mark 20, también llamada, Python. Esta armadura prototipo de larga distancia fue creada por Tony Stark después de los eventos de la batalla de Nueva York. Apareció en Iron Man 3 cuando todas las armaduras, incluida la Mark 20, se unieron en su batalla contra Aldrich Killian. Basada en el diseño del Mark 7, esta armadura presenta un esquema de colores únicos en negro y dorado, rompiendo con el clásico rojo y dorado de las armaduras básicas de Iron Man. La Mark 20 es más ligera y menos voluminosa, gracias a su construcción con una placa de titanio delgada pero resistente. Esta característica le permite viajar más rápido, especialmente en largas distancias. Además, cuenta con un potente propulsor en la espalda que le proporciona la energía necesaria para volar y realizar maniobras aéreas impresionantes. La Mark 20 viene equipada con características y armamento impresionantes. Su tecnología de repulsores estándar le permite realizar ataques energéticos de gran potencia. Además, cuenta con un rayo unibim circular alimentado por el nuevo y mejorado reactor Arc Mark 2, que le brinda una fuente de energía adicional para sus ataques más poderosos. Está equipada con un lanzamisiles anticarro de gran tamaño similar al del Mark 3, así como numerosos misiles aire-aire en miniatura que se encuentran en los pads del hombro, que forman parte de su mochila desmontable. Estos misiles le proporcionan una gran capacidad de ataque a distancia y pueden disparar hasta 92 misiles a la vez. Además, la armadura cuenta con bengalas infrarrojas para desorientar a los enemigos y garantizar la seguridad de Iron Man en el campo de batalla. No olviden suscribirse, comentar y compartir para más contenido sobre el universo de Iron Man.